Afuera de una cantina, estaba un hombre tirado, que amargamente lloraba Más nadie se imaginaba, lo que en voz baja le hablaba, al dios de los cielos, ve y a la ayudara Ya llevaba mucho tiempo, de que aquel hombre tomaba, y el alcohol lo trastornaba Y por causa de ese vicio, sucedió que su familia, con sus malos tratos, a él lo abandonara Se sentía desesperado, porque aquel vicio maldito, día y noche lo atormentaba Como no tenía dinero, porque ya no trabajaba, para calmar su vicio, siempre mendigaba Se sentía tan despreciado, sentía que no valía nada, que hasta pensaba en matarse Pero una voz le decía, alza tus ojos y mira, yo soy Jesucristo, y quiero ayudarte Al paso de un poco tiempo, a dios le entregó su vida, y con amor le servía Ya no sentía tristezas, tampoco sentía amarguras, Dios lo había cambiado, es nueva criatura De aquel hombre que tomaba, ahora alegre cantaba, y en Dios se regocijaba Porque toda su familia, al ver su vida cambiada, a Cristo glorificaba Y de aquel vicio maldito, que aquel hombre atormentaba, Cristo lo quitó, ya no queda nada Pero de aquel hombre, semvida, a Cristo glorificaba